¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y sí, hoy es el día Es hoy, es hoy Efectivamente Acaba de salir el trailer, bueno, acaba de salir La verdad es que a mí me agarró en la escuela Pero, no lo vi chicos La verdad es que dije, no me lo voy a guardar, la reacción Tiene que ser auténtica, he estado esperando Esta mierda por años He estado esperando esta madre por años Cabrón Tengo que admitir que estoy muy nervioso Cuando esperas algo tanto tiempo Bueno, no me he spoileado nada No he visto nada, cabrón Porque dije, tengo todo lo que tengo que ver Todo lo que voy a ver Tiene que ser tal cual ¿Sabes? Entonces Vamos a ver el trailer, sin interrupción Es la primera vez, vamos a comentar un poquito Por encima del agua, después Vamos a ver que pasa chicos La verdad estoy muy emocionado Llegamos, güey A este punto, güey Que parecía tan distante Fue mucho tiempo, la verdad Vamos a ver que tal, güey Estoy bastante nervioso, eh Capaz de que hay hasta lágrimas, cabrón Ok, es la misma voz De Mortal Kombat 11 Aparentemente Es Liu Kang Time to wake up Kung Lao Pero no sé si es el gran Kung Lao O es Kung Lao Kung Lao Güey, el nivel gráfico está muy perro No sé si Si sea así, güey El juego O tal vez por el hecho de ser trailer Me imagino que van a cambiar los face model Y todo eso, güey Wow, Kitana, güey Se ve muy cabrón Vamos a ver diseños De igual forma Kitana, es Kitana Khan O es Edenia Está frente a Melina Están juntas No mames, güey ¿Hanzo? Wow Son diseños muy clásicos Desde mi punto de vista, güey Wow ¿Y será V-Han, güey? Son los dos Kung Lao Ok Liu Kang Asumiendo el papel de Raiden Me imagino yo En este juego Liu Kang Dios del trono y el fuego ¿Cuánto dura el trailer Nibi, güey? ¿Es Shang Tsung? ¿Quién es el villano? La verga ¿Qué está pasando, güey? Wow ¿Será como el Armageddon, güey? ¿Se ha muerto al Kombat 1? ¿No? ¿Then has elegido la guerra Con un diablo? A la verga, güey ¿Qué está pasando, güey? It is in our blood Vaya, ya hay fecha de cerera pre-order Para obtener Shang Tsung Y beta access ¿Mayo 19? ¿Es la beta esa, güey? ¿Es la beta? No creo que salga ¿Es mañana? O sea, mañana se puede pre-ordenar O mañana Güey, hay que ver esto de nuevo Sin duda alguna ¡Wow, cabrón! ¡Wow! ¡Es tiempo! Si hubo O sea, siempre hay un cambio De face model, ¿no? En cuanto ¡Wow! El nivel gráfico Güey, hemos esperado Tanto tiempo Esta madre, güey Este trailer Todo esto, güey A una nueva realidad A una canvase Que he pintado Con calma Y paz En mi nueva era La opción es tuya Si vivir en serenidad Creo que es Es Kunlao Y el gran Kunlao Que no sé En época Si eso se puede, güey Vamos aquí a Kitana Que va como En su carroza Pero no sé si es Edenia O es el Outworld En sí, digo Edenia Es parte del Outworld Pero Eso, güey O sea, está enfrente Melina Y no están peleando Yo alguna vez Yo alguna vez dije Que si algo quería ver En el siguiente Mortal Kombat Es que sí Ya vimos que 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 Sub-Zero Y Scorpion Pudieron pelear juntos Güey Y estar como en armonía Incluso como dije Pelear juntos Cabrón Y que yo quería ver Lo mismo con Melina Y Kitana Porque Pues estaría cabrón Güey Verlas como hermanas ¿Sabes? Yo sé que directamente No son hermanas Pero de alguna forma Metafórica Sí lo son Porque comparten La misma sangre De alguna forma Güey Y yo dije Güey Me gustaría mucho Ver a Melina Sin ya Todos esos pedos Esos traumas Que tiene Porque la hacen mala Y Y pelear al lado De Kitana Güey Eso está muy cabrón Y se Se está cumpliendo Güey Está enfrente Melina de Kitana Güey Vemos aquí Me imagino Que va a tener Muy parecida La mandíbula A la que vimos En Mortal Kombat 11 Por lo que se está viendo Ahí más o menos Pero Güey No sé si El detalle gráfico Que se ve aquí En el trailer Será el mismo Que el del juego Porque si es así Güey Estamos ante algo Muy muy cabrón Porque no Si bien Mortal Kombat 11 Dentro de la generación Pasada Era un juego Que destacaba Gráficamente No solo Como juego de pelea Güey Sobre muchísimos Juegos Güey Y muy probablemente Mortal Kombat 1 Se va a llamar Este Lo haga También Cabrón Pero bueno Vamos a seguir Viendo Güey Guau Me gusta mucho El diseño De Melina Cabrón Me gusta mucho El diseño De Melina Güey O sea Si sabemos Que es prácticamente Kitana Vamos a ver Cómo se ve Kitana Y cómo se ve Melina Me imagino Que debe ser Lo mismo Con la máscara Puesta Ok Era más atrás Sí O sea Yo imagino Que Que se ven Prácticamente Iguales Con Con la máscara Puesta ¿Verdad? Pero Salvo que Melina Tenía los ojos Diferentes No sé Si así fue No me percaté Güey Pero vamos a ver El detalle gráfico Es impresionante Cabrón La ambientación Digo Los escenarios Van a estar Cabrones Sí Efectivamente Los ojos de Melina Son Son muy diferentes Digo La sangre de Tarkatana Se ve Tanto en su mandíbula Como en sus ojos Pero sí O sea Salvo el corte de cabello El estilo que tiene Son prácticamente iguales Que así debe ser Claro ¿No? Aquí vemos A Hanzo Güey Vemos a Scorpion Y lo vemos Con un diseño Más clásico Güey Lo vemos No con Como el diseño De Mortal Kombat X y 11 Que tal vez ya fueron Diseños un poco más No sé Contemporáneos No sé cómo Decirlo Güey Sin duda Yo creo que va a haber Un sistema de personalización Incluso mejor Que el de Mortal Kombat 11 Que el de Mortal Kombat 11 No era malo Pero lo vemos Un poco más semejante Efectivamente A lo que fue El primer Mortal Kombat Y aquí vemos También a Sub-Zero Güey Creo que Ambos Face Model Cambiaron Como ya dije Lo que me causa Aquí pedo Güey Es si es Sub-Zero V-Han O Sub-Zero Kui Liang Porque si vemos Una historia De Mortal Kombat Porque imagino Que se va a remontar Al torneo Porque es Mortal Kombat 1 Este Que Scorpion No mate a V-Han Sabes O sea Que la historia Cambia Incluso podamos ver A V-Han Y a Scorpion Peleando juntos Digo ya vimos A Sub-Zero Y Scorpion Peleando juntos Como ya dije Pero a Kui Liang Hanso Güey Estaría cabrón Ver a Hanso V-Han Porque al final Eran como los enemigos Principales Entre ellos Güey Y eso va a estar Bien perro Güey Eso va a estar Bien, bien perro Cabrón Entonces No sé si sea V-Han O sea Kui Liang Digo si es Kui Liang No es algo que no hayamos visto En Mortal Kombat 11 Pero incluso lo hacen mejor Y si es V-Han Güey También me gustaría Ver a Kui Liang Peleando al lado De su hermano Que es algo que no hemos visto Porque cuando V-Han Decide tomar el manto De Sub-Zero Es cuando su hermano Se vuelve Noob Saibot Pero es Tiene que morir V-Han Para que Kui Liang Tome el manto De Sub-Zero Entonces no sé Si eso vaya a pasar Güey Ok Vemos Ahí un poco El diseño de ambos Eh La máscara Que trae Scorpion Es muy parecida A la que tiene En Mortal Kombat 11 Me parece Y la de Sub-Zero Me parece que lo mismo Son Son muy parecidas Y la de Sub-Zero No sé Pero creo que si viene Dentro de las máscaras Seleccionables No sé si es la De la skin Default Pero Si viene en las máscaras Seleccionables Vemos que también Hay mucho detalle A cuanto Anatomía A cuanto la La curpulencia Los músculos Digo ya se vio En Mortal Kombat 11 Pero me imagino Que el detalle Aquí va a ser Aún mucho mejor Vemos por ejemplo El brazo de Scorpion Incluso las venas Marcadas Un tríceps Bastante marcado Junto con el bíceps El hombro Los ¿Cómo se llaman? Deltoides Este O sea Se ven bastante bien No sé si acabo de decir Una pendejada Pero parece que el hombro Son las deltoides No Las deltoides Son las de la espalda Ya no me acuerdo Pendejo Pero El chiste es que Que se ve ¿No? Este Verga wey No me voy a poner aquí A acordarme De si es el deltoide De la espalda O O el hombro Pero Este Se ve Dorsal es la espalda Entonces si es deltoide Creo el hombro Se ve muy muy cabrón Wey El nivel Vemos que incluso Si existe una diferencia En En proporciones Entre Scorpion Y Sub-Zero Wey Sub-Zero Tiene un brazo Un poco más delgado Vamos a seguir viendo Vemos aquí nuevamente El diseño de Kitana Que se me hace muy muy bonito Vemos que Kitana Se está asomando Como en el carrito Y Y la que está viendo Directamente Me imagino Es Melina Porque tiene el traje Como morado No alcanzo A distinguir bien Los colores Pero me parece Que es Melina La que está De pie Y Kitana La que se está asomando En la carroza Wey Vemos aquí a Kunlao Y al gran Kunlao Y Liu Kang Y Liu Kang llegando Como deus Como debe ser Vemos algo Que si es muy notorio Es la ausencia De Raiden De Raiden Porque ya prácticamente Liu Kang Lo suplantó Sabes Eso Digo Yo siento Que al menos En En roaster Tiene que aparecer Raiden Wey Porque Es Raiden Sabes Wey Ha aparecido En tantos juegos Que no sé Si vayan a quitar Raiden Del roaster Digo Si no va a aparecer En la historia Creo que al menos El roaster Debería aparecer Vemos que se van a centrar Yo creo en personajes Más clásicos O sea No vamos a ver A Scarlet No vamos a ver A Collector No vamos a ver A Tremor No vamos a ver A Cetrion No vamos a ver A muchos personajes nuevos Se van a centrar Más en los personajes Clásicos Que había en la franquicia Se está viendo bien Wey Porque Compo empezó A funcionar Así Wey Ok Vamos a Seguir con esto Y me imagino Que el villano Es Shang Tsung Y aquí ya vemos Que hay Este Fatalities Wey Directamente Esa que le rompen El cuello Imagino Es Es Melina Wow Wey Me regresé Todo el trailer No Si vemos Un poco más Del diseño De Melina Digo Ya se la llevo La verga En ese frame Exacto Pero Podemos ver Que la violencia Va a estar A otro nivel Wey A la verga Wey Va a estar Muy cabrón Wey Los fatalities Aquí ya van a estar Otro perro nivel Wey Mortal Kombat 1 Wey No Nunca tuvimos Un Mortal Kombat 1 Sabes Entonces Este ya es Mortal Kombat 1 Sin embargo Hablando Hablando únicamente La trama Muestran cosas Si muestran cosas La ausencia de Raiden Ya dije Que Liu Kang Va a tener El papel de Raiden Que es algo Que ya suponíamos Que va a estar El gran Kun Lao Y Kun Lao Aparentemente Vamos a ver A Melina En una Paceta Tal vez más pacífica Y a Sub-Zero Y a Scorpion Nuevamente Trabajando juntos Con la duda De si es Vihan o Quai Liang Vamos a ver Que si hay Muchos cambios En la trama Sin embargo No se cual es La trama principal Aún Wey Digo Tampoco le puse Mucha atención A lo que dice Liu Kang Está en inglés Y para entender El inglés A veces me tengo Que concentrar Un poco Entonces No entendí Muy bien Si es Si si va a ser El torneo O que va a ser Wey Pero me imagino Por el hecho De ser Mortal Kombat 1 Va a ser Directamente El torneo Septiembre 19 Pre-order To get Shang Tsung And beta access Wey O sea Tengo que pre-order El 19 de mayo A las 10 am Eso quiere decir Que Pues mañana Cabrón Mañana Mañana Lo podemos Pre-ordenar Pero no creo Que salga La beta Mañana Wey Y vemos Que si Shang Tsung Es el Villano No Porque es El que Aparecía En No No sé Por qué Lo Convirtieron En Wolverine Vemos Que tiene Unas garras Ahí En los brazos Que imagino Que puede Ocupar Según yo Shang Tsung Nunca ha ocupado Garras Tal vez En la época 3D Ya ven Que siempre Tenían armas No me acuerdo Cuál era El arma De Shang Tsung Pero no Tampoco creo Que haya sido Garras Se ve que va a estar Muy bueno el juego Así tal cual Creo que va a ser El mejor juego De Mortal Kombat En muchísimos Sentidos Pero Hay que esperar A ver el gameplay Porque en lo que sacan Juego de peleas A fin de cuentas Es el gameplay Sabes Y aún queda la incógnita Si vamos a ver Un gameplay Más Más semejante A Mortal Kombat 11 Más apegado A Mortal Kombat 11 O más apegado A Mortal Kombat X Y aquí hay opiniones Muy divididas Porque si bien Los jugadores Más casuales Prefieren Mortal Kombat 11 Porque es más sencillo Los jugadores De más tiempo Prefieren Mortal Kombat X Como yo Que es un gameplay Un poco más frenético Sin embargo Me voy a intentar Mantener objetivo En esta situación Y espero que logren Ese equilibrio Mantener contento A los jugadores De hace tiempo Que les gustan Los gameplays frenéticos Y los jugadores casuales Que necesitan Tal vez un gameplay Un poco más accesible En este sentido Me decantaría un poco Por lo que hizo Street Fighter De que el juego Es prácticamente el mismo Pero tu sistema De controles Puede cambiar Para hacerlo más sencillo Pero tú puedes jugar Fácilmente Alguien que es más casual Con un sistema De controles Más sencillo Contra alguien Que tiene el sistema De controles normal O simplemente El emparejamiento Variaría en el sistema De controles Que traes Porque de esta forma Mantendrías a ambas Personas contentas Ambos mercados Ambos consumidores Ambos fans Como quieran llamarlo Contentos Porque si bien Hubo muchas quejas De Mortal Kombat 11 A nivel de gameplay Porque Mortal Kombat X Es muy bueno También hubo Otros que no se quejaron Y todo lo contrario Dijeron Estaba muy bien Porque yo como jugador Más casual Más acomodé Más al gameplay Y les digo Como más veteranos Les gustó más El gameplay Frenético De Mortal Kombat X Que Mortal Kombat 9 También tenía un gameplay Muy cabrón La verdad Pero Pues bueno chicos Eso sería todo Díganme Que opinan De esto En los comentarios Creo que Ha sido El juego más grande De Mortal Kombat Que han sacado Hasta la fecha Por el tiempo Que nos hicieron esperar Por toda la emoción Que le metieron Fueron muchísimas cosas En torno al juego Para hasta el día de hoy Ver el trailer En forma Y que no sabía Digo Ya se corroboró Ya se afirmó Ya se refutó Que el insider Que dijo Se va a llamar Mortal Kombat 1 No estaba en toda la razón O sea Ese güey Si sabe cosas Y tal vez mucho De lo que dijo Se vaya a cumplir Pero Pues habrá que ver Que pasa chicos Por el momento El trailer Me gustó muchísimo Se viene algo Muy cabrón Y pues Por el momento Sería todo chicos No duden En dejar en la caja De comentarios Ustedes que opinan Y que esperan ver En Mortal Kombat 1 De mi parte sería todo Espero les haya gustado El video Ya saben que se pueden Suscribir Y dejar ese hermosísimo Pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!